Está fallando el internet Ayudahan Ayuraha, ahora analicemos esto al estilo de un gran master A. Qué sorpresa, ¿verdad? Una vez más, el caos reina en el universo de las redes sociales. Parece que la empresa Meta, que cambia de nombre más seguido que un adolescente indeciso, está nuevamente en el ojo del huracán. ¿Quién necesita entretenimiento cuando puede simplemente esperar a que WhatsApp y sus amigos decidan desconectarse del mundo real? El protagonista es el colapso de WhatsApp y sus compañeros de Instagram y Facebook. Un espectáculo de alcance global. Sí, señoras y señores, no es solo su teléfono, no es su conexión, ni siquiera es su karma cósmico. Es la empresa Meta que ha decidido tomarse un descanso inoportuno. Y como de costumbre, todo comienza con WhatsApp, que decide hacerse el invisible sin previo aviso. Pero, ¿qué más se puede esperar? Es tan común como ver selfies en Instagram o discusiones políticas en Twitter. Los usuarios, pobres almas digitales, empiezan a notar que sus mensajes no vuelan como solían hacerlo. Oh, qué tragedia. Pero no teman, Meta emerge de su letargo para enmendar el desastre que ellos mismos han causado. Al menos así lo esperamos, porque hasta ahora no han enviado ni siquiera un mensaje de texto. ¿Es demasiado pedir una señal de vida, Meta? Quizás un emoticón de disculpa ayudaría. Mientras tanto, en el circo de las redes sociales, la gente se refugia en otros servicios de mensajería como si fueran botes salvavidas en un naufragio digital. Signal, Telegram, incluso Twitter, cualquier cosa menos enviar cartas por correo postal. ¿Y qué decir del cifrado de extremo a extremo? Ah, sí, el santo grial de la privacidad digital. WhatsApp, Signal, Telegram. Todos compitiendo por el título del más seguro. Pero Instagram, pobrecito, se queda rezagado en esta carrera, sin el cifrado que hace sentir seguro a tu abuela mientras envía memes. En fin, mientras esperamos que WhatsApp vuelva de su spa digital, recordemos mantener la calma y no culpar al pobre proveedor de internet. Después de todo, ellos también merecen un día libre de la locura de las redes sociales. Y que viva el sarcasmo cibernético. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? En tiempos de crisis digital, las teorías de conspiración son tan inevitables como los anuncios en YouTube. ¿No han escuchado las voces susurrantes que hablan de un oscuro complot detrás de la caída de Butsa? Algunos dicen que es un plan maestro para distraernos antes del próximo eclipse. Porque, ya saben, claramente la alineación de los astros afecta la estabilidad de nuestras aplicaciones de mensajería. Y así, mientras los gurús de la conspiración teclean frenéticamente en sus teclados, imaginando conexiones entre el eclipse lunar y la última actualización de Instagram, el resto de nosotros simplemente esperamos que WhatsApp vuelva a funcionar para que podamos enviar mensajes sobre lo absurdo que es todo esto. Porque al final del día, ¿qué sería de Internet sin sus teorías descabelladas y sus predicciones apocalípticas? Así que sí, mientras esperamos que la empresa Meta se arregle, podemos divertirnos especulando sobre quién o qué está realmente detrás de esta misteriosa caída de las redes sociales. Y quién sabe, tal vez el próximo eclipse nos traiga las respuestas que estábamos buscando. O simplemente más memes sobre gatos. Nunca se sabe en este circo digital. Ah, la maldición del reinicio del teléfono. Uno piensa que está solucionando el problema, pero en realidad solo está dando vueltas en el carrusel de la ansiedad digital. No te preocupes, no estás sola en este viaje de autodestrucción tecnológica. Es sorprendente cómo la caída de WhatsApp y sus colegas puede transformar a los seres humanos en criaturas temblorosas, incapaces de hacer algo productivo sin la constante verificación de sus dispositivos. O, el horror de la inactividad forzada. Pero no te castigues demasiado, ¿vale? Después de todo, ¿qué más podrías haber hecho mientras las redes sociales se tomaban un descanso no solicitado? Quizás podrías haber aprovechado para leer ese libro que lleva acumulando polvo en tu estantería desde 2017, o tal vez podrías haber salido a respirar aire fresco y recordar cómo era la vida antes de que Mark Zuckerberg decidiera dominar el mundo. En fin, no hay necesidad de sentirte culpable por no haber hecho nada. Después de todo, ¿qué importa si no revisaste tus mensajes durante unas horas? El mundo sigue girando, incluso si WhatsApp decide tomarse un descanso. Así que tómate un respiro, relájate y disfruta de este breve momento de libertad digital. Quién sabe, quizás incluso llegues a descubrir que hay vida más allá de las notificaciones de Instagram. Pero lo mejor de todo es que YouTube no ha fallado el día de hoy, por lo cual puedes seguir disfrutando del contenido del bello y hermoso Grandmaster. Recuerda dejar tu like y compartir este video.